Hola y bienvenidos fans de The Game, soy de todos, estamos aquí en Final Fantasy VIII, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, ocurrió todo lo de la estación espacial con Rinoa y aquel momento tan maravilloso y bonito en el cual descubrimos que Rinoa ahora es la que tiene el cuerpo de la bruja, cuyo nombre no me acuerdo bien, y la han llevado al pabellón de la bruja, así que descubriendo que por fin el verdadero amor adolescente es lo que predomina en este mundo, vamos a dirigirnos al interior del pabellón de la bruja, vale, cosas de Lore, vaya por dios, esto va a combatir primero, a ver que nos sale, ahí va dios, pero bueno, el gigante de hierro, Final Fantasy III, voz final, como se mata a este señor, si es que se le puede matar, ay, ay, que no tiene mierda, que no tiene mierda, Kistis, lo tenía todo Rinoa, bueno, jolín, pues, espérate, si tenemos que matarle a Leches, si es que acaso puedo, confiamos en Tiescual, 900 de un cachopo, corta, hombre, a lo mejor es un señor muy poderoso, como para que le matemos así de gratis, eh, no sé, uh, si es cual puede hacer su poder, ahí, samurai, ahí, ya está, cuando haces estas fantasías simplemente ganas, ¿qué haces, es cual? es que no, ah, no he ganado, jolín, que sí que esto es de verdad, o sea, que no es que sea, vale, 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 que es un mini boss o algo así, vale, 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 jolín, yo que sé, jajaja, o sea, si que era un mini boss o algo del palo, jolín, que asco, bueno, a ver, si me hubiese podido curar, a lo mejor le ganaba, pero, pfff, eh, vale, pues nada, hay que irse a, bueno, lo primero, bueno, que esto no saca aquí, pero no pasa nada, eh, transferir de cel a rinoa, no, de kistis a rinoa, así, a ver, un momento, no, no tienes a nadie, tío, ah, los has, los has perdido, kistis, kistis, vale, los de kistis ya están, vale, tú tienes a quetzal, a diablo y a cerbero, ah, no puedo, jolín, no tiene magias, un momento, todas las magias que tenía Ebea, ¿dónde están? loco, no me fastidies, las magias de Ebea, ¿qué me estás contando? las magias de Ebea, no está Ebea ya, no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿en serio? no está Ebea y, 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 ¿quién tiene su magia? pero, 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 tío, ¿qué me estás contando? no puede ser verdad no puede ser verdad, no me lo creo Ebea tenía las magias negras se las ha llevado porque sí no puedes, no puedes, puto, estar hablando en serio, ¿en serio? ¿en serio? no puede ser, ¿en serio? ¿se las ha llevado Ebea? o sea, ¿se las ha quedado Ebea? pero más me vale que Ebea vuelva al grupo, eh o sea, mmm, no va en broma espero que Ebea vuelva al grupo me enfadaría si no fuese así espero que Ebea vuelva al grupo, la verdad o sea, no puede ser que desaparezca el personaje y te quita las magias y no te las deje ni nada ¿en serio? ¿en serio, tío? ¿en serio? no puede ser no me lo creo no puede ser, ¿eh? ¿venís a despedir a vuestra compañera? está bien, podéis pasar ostras, qué miedo me ha dado esto de pronto, eh espero que no tenga porque entonces tendré que repetir media partida, tío todos los dragones antes de que perdamos Ebea bueno, no, ni siquiera puedo porque ya estábamos arriba ¿qué quieres? he tomado una decisión que no era la correcta ¿qué estás diciendo? ahora sé lo que tendría que haber hecho y aún estoy a tiempo por eso he venido no quiero arrepentirme otra vez Rinoa vendrá conmigo no tienes derecho que tenía todos mis piro y mis mierdas que no tiene sentido ¿es cuál ahora? es que no paro de pensar, eh en Edea que se me ha llevado a las mierdas tiene puto jodería, eh ¿qué hago? ah, vale, por ahí espera, Rinoa te sacaré de aquí en un momento pero, ¿cómo? sí dándole hola uh, le va a pasar algo a ella a que se muere otra vez a que se quede otra vez en coma nos besareis, ¿no? porque esto es Japón el cual me sigue dando mucho asco pero supongo que de alguna manera era lo que pretendían así que no sé bien personaje ¿no te importa que sea una bruja? no sé qué significa eso bruja o no tú eres tú, Rinoa ¿Rinoa es cuál? vamos 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 se han besado ahí me ha sido un abrazo muy fuerte ¡Edea! ven para acá ven mis magias ¿qué hace? ¿qué le pasa a la cabeza? este hombre simplemente asiente y nos deja irnos lo he visto antes se va a convertir ahora en no sé en un volvol ¿qué te pasa Rinoa? estoy avergonzada ¿por qué? fui a estar decidida que hicieran conmigo lo que fuera pero cuando habéis venido a buscarme me he puesto tan, tan contenta no tienes que avergonzarte en primor estoy contenta de que te hayas puesto contenta gracias gracias a todos Skwale hace rato que no dices nada ¿qué hay, eh? ¿qué hay? tantas cosas para empezar a mamá Ede tiene nuestras magias según mis estudios en la psicología de Skwale el muchacho se ha puesto a pensar en el futuro que tenéis la misma que no me mientas profesora que no me mientas y como siempre he terminado imaginándose lo peor de lo peor también te digo que habéis entrado aquí habéis roto esto habéis salgado la bruja y se acabó, eh o sea esta parte no tenía nada Skwale ¿por qué no tratas de ser más optimista? si tú lo dices pero en serio ¿ahora qué hacemos? yo ya no entiendo nada hay que ir a esta y hacer algo con el Lunatic Pandora S ¿no? el cacharro está en manos de Galvadia así que Seifer también debe estar metido en esto Seifer es un títere de Artemisa ah, sí se llamaba la bruja ¡Ah, Artemisa la bruja del futuro! ¿quién le ha mandado venir a meterse con nuestra época, eh? démosle una lección ¿somos Siths o qué? nuestro trabajo es aniquilar a las brujas ¿no? Fel perdón bueno, si tiene razón ah, bueno por Rinoa escuala ¿a dónde vamos? oye ¿qué sería el orfanato del que hablabais en Trabia? sí, por favor es esta mamá de allí está en ruinas no quiero que te guste no quiero ir a la ciudad ni a ningún lugar donde haya mucha gente ¿qué pasaría a ser Artemisa me posee ahora que soy bruja? iremos pues pon rumbo a la casa de Edea y quedé hasta allí por favor vale ¿dónde está esto? que no me acuerdo aquí era casa de Edea eh, para allá lo puedes subir y bajar con el teclado lo cual es muy útil tenemos que matar hay como jefes y boss bichos y cosas que podemos ir haciendo pero es que me van a ganar son todos muy poderosos ay dios aparco muy lejos ah, lo sabía bueno, pero estos deberían de ser mierdecillas aún así es que cel es inútil ahora quiero morirme de verdad joder gracias está bien vale 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 el perruche no tenemos que arruinar el equipo ¿tenemos que meterlo en el equipo? puede ser transferir de Kistis a Rinoa y reemplazar a Rinoa con Kistis ¿nadie le va a hacer caso al perro? ah, sigue pa allá disculpad no, nada, que parece que aquí estoy de más pero ¿quién iba a decir que tú? ¿y tú, Cel? ¿qué pasa con la chica de la biblioteca? ¿quién? lo saben todas las chicas del jardín yo también lo noté enseguida no estamos hablando de mí o sea que ya sabéis refería vosotros dos de manera romántica ¿qué será de mí? no te preocupes ha habido muchas brujas buenas Edea fue una de ellas ¿dónde está Edea? tú también lo serás pero lo que le ha ocurrido Edea puede ocurrirme a mí también ¿qué pasará si Artemisa me posee? ya me ha sucedido una vez cuando liberé a Adele en el espacio ¿cómo será la próxima vez? ¿qué cosas terribles haré? ¿terminaré luchando contra el resto del mundo? no tengo miedo es cual Rinoa no importa que todo el mundo sea tu enemigo yo seré yo seré tu caballero el caballero de la bruja no puedo no ponerle la voz de Dark Master de Dayo si caigo en manos de Artemisa y empiezo a hacer maldades los Sith tratan de detenerme ¿verdad? y tú eres el líder de los Sith es cual es que me parece tan forzado en esta situación el hecho de oh no estamos enamorados y tenemos que o sea tengo que creer que en realidad Rinoa sí que le dio voluntad y amor de vida a Skual pero loco yo que sé es que no sé de pronto ha pasado de 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 ser ella a realmente amarla yo no he visto esa transición del todo a lo mejor porque no me lo he pasado seguido pero vaya que yo que sé no sé no sé no sé no es raro no está como está bien quiero verle lo bueno pero no lo veo del todo si eso sucede serás tú serás tú quien me pondrá fin no va a pasar así ¿verdad? no va a ser tan duro como para que el boss final sea ella no tengo ni idea de quién es el boss de este juego eso no me importaría no si eres tú Skual si eso sucede no sigas eso nunca lo haré no eres tú la bruja que debo matar es esa bruja del futuro esa bruja que te atemoriza Artemisa está en el futuro solo la verás aquí si me posee pero entonces mi cuerpo estará en su poder ¿cómo lo harás? ¿cómo vas a salvarme? lo pensaré debe haber una solución ¿estás seguro de que la encontrarás? si te corto brazos y piernas a lo mejor Artemisa ya no quiere poseerte es una solución drástica pero ahí está la encontraré cree en mí siempre he creído en ti hasta que encuentres una solución yo creo que debo quedarme en aquel pabellón de estar es más seguro es inútil yo volvería para rescatarte no tú te quedas a mi lado esa frase ¿qué? con esa frase empezó todo ¿qué dices? ¿lo has olvidado? eso lo he dicho yo si no lo recuerdas no importa no me acuerdo en absoluto un poco Yandere, Rinoa ¿se acuerda de la frase y todo? es culpa de los jefes por eso lo he olvidado sí, bueno no te hagas el longis ¿estás mejor de ánimo ahora? sí quiero contarte algo he tenido un sueño un sueño muy feo había hecho una promesa contigo que íbamos a ver juntos una estrella fugaz ¡oh Dios! no ¿cómo se llama esta película? el lugar que nos prometimos ¿no? o ¿voces en una estrella distante? no sé tío el Makoto sin calles está oh qué triste está ese hombre me ponía elegante con tu anillo pero una vez en la calle no podía recordar dónde nos habíamos citado echaba a correr no recordaba el lugar pero tenía tantas ganas de verte recorría la montaña el desierto el campo Timber, Balam, Galvadia después me quedaba sin aliento ya no podía correr pero me moría por verte entonces gritaba ¿cuál? ¿dónde estás? y en eso me he despertado tenía lágrimas en los ojos perdona sé que no te gusta hablar de estas cosas pero hablando contigo se me va el miedo ¿sabes por qué no hemos podido vernos en el sueño? ¿sabes por qué no podías acordar el lugar de la cita? porque no nos hemos citado es cierto hagámoslo ahora yo estaré aquí ¿nada más? estaré aquí esperando ¿a quién? ¿a ti? estaré esperándote aquí hasta que vengas vale te prometo que vendré esta vez sí podremos vernos seguro, seguro ¿soy más tontos? ¡ah! Rinoa vale porque es hecha de azúcar pero o sea nos intentan vender que está hecha de azúcar en mitad de una puta guerra mundial pero ¿es cuál tío loco? ¿qué estás diciendo tú? tú eres mierda porque no ganes confianza en ti mismo sigues siendo basuras eres un simp vaya perdón es una emergencia han llamado a las rayas de la nave de la residencia presidencial de Estar dicen que tienen un plan para rotar a Artemisia y que quieren contratar a Sids puede ser una trampa para recuperar a Rinoa pero miradales a ellos espera ¿sabes cómo se llama el que habla por la radio? ¡Kiros! por una de esas casualidades ¿no será aquel Kiros? ¿Kiros? en la residencia de Estar y quieren contratarnos ¿dices? vale la pena hacer el viaje ¡Evea! ¡Evea! ¡Dame mis magias! ¿es cuál? el pequeño es cuál siempre llorando por el león no seas pero con ser desgraciada de verdad ¿vas a hacer esto? ¿de verdad? ¡loca! que me des mis magias ¿qué haces aquí? que me las des ahora mismo dame tus magias ¿es cuál? dame tus magias ahora mismo ¿eh? debo hablarte no te detendré por mucho tiempo dame los magias ahora mismo ¿eh? mi historia comenzó que no me cuentes mierda me dé tus magias yo era bruja ya de niña y hace trece años me hice bruja de nuevo aquel día en este mismo lugar me encontré con una bruja y ya estaba dispuesta a morir a punto de morir y recibí su poder por mi propia voluntad no como el poder que me vas a transferir ahora mismo ¿eh? aquella terrible bruja era un peligro para mis pequeños no podía dejar su poder abandonado a la suerte pero ese fue el comienzo de mi trágica historia ¡que me dé la magia! una historia que ahora ha terminado y he aprendido que toda historia tiene su fin por más dolorosa que sea por eso es cual también debes poner fin a tu historia de lucha aunque alguien tenga que sufrir ¡que me dé la magia ahora mismo! ¡señora! me voy a enfadar de verdad de verdad señora déme las magias señora que me dé las magias ¡loco! ¡que me dé las magias! esto no tiene nadie que me dé las magias que las tienes tú que te he visto que las tienes tú que te las quedaste tú madre mía idea es que te a patadas idea no hombre no te las quedes no seas es que se las va a quedar cien por cien que me las dé esa idea por favor te lo pido tú eres Rinoa ¿no es así? perdóname por la tremenda carga que he puesto sobre tu espalda supongo que ese será mi destino no la culpa a usted por lo que ha pasado pero si quiero pedirle algo ¡por favor! enséñeme ayúdeme a encontrar mi camino sea mi maestra y mi amiga Rinoa te enseñaré una manera de librar tus divulgaciones como bruja debes hallar un caballero un caballero que esté siempre a tu lado y te proteja desde tiempos antiguos casi todas las brujas han tenido su caballero las que carecen de él a menudo terminan usando su poder con fines maléficos se dice que Adele no tenía caballero seguramente Artemisa la bruja del futuro tampoco lo tiene ¿y usted bebea? por supuesto yo si lo tengo siempre está junto a mi y vela por mi seguridad un caballero brinda a la bruja paz protege su espíritu por eso Rinoa este es mi consejo encuentra tu caballero que me den la magia loca burra que me me ha enfadado de verdad loco que te causa gracia dime es que ya tengo un aprendiz de caballero señora eh señora es que me es que no puede no me es que no me puedo creer o sea cartas sí cartas sí pero no me vas a dejar transferir ay dios santo bendito que suicidio que que puta mierda de juego de todo loco es que me pasó lo mismo en el resident evil código verónica tú es que me pasó lo mismo tío que asco cuando un juego te coge un personaje le pones lo que quieras y luego te lo quita de delante loco yo que sé es que al menos es que claro no han desaparecido no las tiene nadie espera un momento a ver si es desde aquí ay dios pero hay que ser hijo de puta hay que ser hijo de puta hay que ser hijo de puta loco de verdad de verdad es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer tú es que no me lo es que no puede ser es que no puede ser Que venga esta señora y se me lleve las magias De verdad Voy a hacer una pausa y lo voy a buscar en Google En plan, de verdad Ay, mi madre, vale, ya está Mira, hoy sí que las transfieren a Las transfieren a otro Todas las tiene ahora mismo Las tiene Squall, vale Pero me caga en la madre que me va a parir, tú Qué sustito, vale Joder, pues ahora tengo que pasarle magias una a una, tú A ver Todas no Tiene que ser copón Vale, pues Voy a hacer esto un poco a mano, ahora vuelvo Pues ya está Y ya nos podemos ir Casi hierbo hoy, eh, madre mía, tú Con lo de las magias de Bea Ya está, ya tenemos un cel mago negro bastante Decentico, pero me cago En la madre que me va a parir ¿Puedo dormir? No puedo dormir En fin, pues nada, vamos a estar y a Y a Y a ver qué se puede Vamos a poner esto Rapidito Que me cago en la leche Si en este juego ya me da un poco de pereza Combatir Imagina, me está dando miedo pensar en Por cierto, tendría que empezar a A extraer de verdad, eh En plan, extraer un poquito Unas magias Ahora que puedo Voy a matar a uno Podemos extraer Oh, aquí hay Aquí no habíamos H, J, H, J A ver qué pasa Amigo, vale Lo que sé Es, es, es Me parece Es tan que, o sea, las cosas son muy raras, tío Con Tifa era más fácil Con Tifa esto era más fácil Vámonos Eh, estar por allí ¿Verdad? Por allí Pues por aquí ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Espera, un momento Solo un momento Eh, espera Debería Verá, vamos a curarnos Del todo Que hace mucho que no Que no procedo Eh, a 29 horas ¿Qué es esto de aquí? Hay por allí como Cacticilios y cosas De eso lo puedo intentar Aunque me van a matar, creo Au Ángelo, vamos Au Toma, por tanto Ahí se me ocurre dónde estaba el El cactilio A ver Ay, Dios Hay que matar como Es como los Tomberry Hay que matar unos tantos cactiles Y entonces aparece el El cactuar Y si le vences Es un expert Pero es que no le voy a vencer Porque es como un bicho muy tocho Y no ocurre Pero bueno A lo mejor lo vemos Eh, es aquí Es aquí, ¿verdad? Bastante seguro De que es en el En el desierto este Creo que Es aquí ¿Puede ser? Eh, es aquí Es aquí Aquí o en esa isla En esta Eh, eh, míralo Ha salido un momento ¿Verdad? Míralo Ahí está Espera un momento Espérate un Aguántate un momento Aguántate un momento Vale, me voy a desaguardar Antes de nada Se va bien ¡Ay! ¿Es él? ¡Uy, Dios! Gíramelo Bueno, pues Ahí está ¿Qué hago con este señor? Quemarle Supongo Hay algo que extraer Alejandro Leviatante ¿Va bien? Voy Toma Uh, ¿quieres un meteo? ¿Quieres un meteo, chaval, eh? Tengo meteos Un pulgóncito Venga, va Vamos a quitar la A lo mejor le gano, eh No lo sé No sé cómo de poderoso es Entiendo que es como muy poderoso Pero De momento no parece 10.000 espinas 10.000 de vida Eso me ha gustado Eh, vamos a meter un triple rino Y tú Haz Magia Lázaro No tengo Lázaro más, ¿no? Sí tengo Lázaro más Eh Es cual Vale, es cual Vale, ¿un programa es con meteo? Es un programa con meteo Pero el ataque 10.000 espinas Me mata O sea, me Me mata Hay que ir Hay que resubitar con Rinoa Siempre ¿Le echo un libra? A ver si le echo un libra A ese me dice cuánta vida tiene Bueno Más o menos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer una simple Vamos a echarle primero una Una libra Para verle A ver cuánta vida tiene A lo mejor tiene 10.000 de vida Lo cual no sería Demasiado Ah, no te lo dice Tamaño monumental No te dice Cuánta vida tiene Creo que es débil al agua Eso sí Ponle al agua Ah, vale Pero en la espada Claro, ya Pero no le he puesto Espera Vas a hacer una cosa Mira Porque eso lo había leído Que te puedes poner Agua En la espada Para que escual Haga daño de agua Entonces los espadazos Son una leche Porque tenemos Espera Que iba a salir Como justo encima mío Entonces Vale Entonces puedo ponerle Enlace Magias Ataque hielo más más No, ataque agua Y aquí Hielo más más Pero ahora tiene Elemento de ataque Agua Que hace un 10% más Bueno Tampoco sé yo Hasta qué punto Pero bueno Ahí está Ah Tienes que como que chocarte Contra él Ah, ahí está Le he chocado Sí, ahí está Captuar Pues a los espadazos De escual Hacen más daño Solamente porque Tiene el elemento Agua Enganchado A ver Sí Vamos a ir probando A ver que Que jefes Si Algunos jefes Hacen mucho Poco Leviathan Debería hacer Bastante Y vamos a probar con rubí Para ponernos el espejo A ver si Aunque no creo que las mil espinas Sea un hechizo Así que 10.000 toneladas A los tres Y los cientos Bueno Si podemos dañar A Squall Como para que Enche su Mega Ultra Fantasías Fallo Ya le ha dado Libertando Cuando ya le ha dado Debe haber que hacer daño Cuatro mil Si Debe haber que hacer daño Debe haber que hacer daño Cuatro mil Puede haber temColl Que te daño Cuatro mil Si ¿Sá EX Si Si 10.000 espinas, vale. ¿A quién se las tira? ¿A Vanazel? ¡A Rinua! ¡Ojo! Vale, esto es una liada, claro, porque ahora ya no... Vale, vamos a probar a meterlo con Artema. ¿Cuánto hace? Ah, tenemos objetos. Vale, vale, vale. Pues sí que tengo objetos. Como total, me he matado de un golpe. No me falta mejor curar a Rinua. Ah, bueno, ahora nos va a pegar a todos. Tocho, ¿eh? Bastante tocho. ¿Tengo curaciones? No sé si tengo magias de curaciones. Me voy a poner la triple a mí. Y tú vuelve a curarla, que total, cogemos. Vale. Ay, que tenía el espejo. Es tontísimo. No me tenía que haber puesto, pues, total. ¿Para qué? Claro, y es que no nos vamos a poder curar. Solo se va a poder curar a Rinua. ¡Qué chumpi! A ver qué tal. ¿Qué chumpi? No sé si hay que hacerla. No creo que seas débil. No, 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 ni... Ni caso. Eh, ¿qué más que te doy tú? No, no, no. Los fulgores que hacían, no mucho, ¿verdad? Lo justo. Vale, con Rinoa, cuando no haya falta, cuando no haya falta cura, echamos Leviatanes. Le quitamos bastante, pero es que, claro, ni espinas, ¿a por quién? ¿Es cuál? Es cuál. Vale, le curamos con Rinoa, con Lazaro más. No me preocupa en exceso, ¿sabes? Lazaro más, es igual. Supongo que se pongo automáticamente. Vale, Rinoa más más no hace mucho. Te quiero ganar, tío. Aunque gaste Artemas, ¿eh? No me importa. Fíjate que no me importa gastar Artemas, ¿eh? Tengo que comprar, tengo que ir a comprar todo. O sea, en plan... 10.000 Artemas. Todas. O sea, 999 para cada uno. No, jefe, Leviatán. Cerbero, que nos ponía triple... Nos ponía triple a todos, ¿verdad? Vale. No sé si... Cada vez se está tambaleando más, o... Hace los mismos giros, ¿verdad? No, de acuerdo. Esto me hace bastante daño. De momento no está haciendo nada, ¿eh? O sea, el jugador... El jugador... El jugador... ¡Au! ¡Adiós, mi espinas! ¿A quién ha ido? Creo que ha ido a Rhin... A Squall. Vale. Squall. No pasa nada. Si va a Squall, no pasa nada. No me preocupa. Intentamos revivir a Squall... Solo con un Lázaro y así está en el modo fantasía. Y así a lo mejor puede usar su ultimate. Y le reventamos. Pues hay muy malo muy bien. Mientras tanto te puedo tener... Entretenido. Se la ha perdido hasta el espejo. Vamos a intentarlo. Un Lázaro. Vamos a intentar... Y ya está. Vamos a intentar... Si no. Y ya está. Vamos a intentar... Vale, ahora la idea es Oh, ahí está, Samurai Ahí está No lo pone Ah, qué bajos niveles este bicho What the fuck Eh, ¿se ha muerto? Eso es que se ha muerto ¿Qué pasaba ahí? Esta es la megafantasía He echado la cuenta de las piernas No estaba mirando Estaba mirando a otro sitio Pero lo matamos, loco Oh, madre mía Ostras Porque tiene como un montón de vidas Distintas Tiene como un montón de vidas Distintos No entiendo A ver, un momento Voy a... Es que no sé qué estás haciendo Estaba haciendo cosas muy bocas Es cual, pero... Estoy leyendo Este es el ataque guay, ¿no? Sí, mira Chicos, si no te mato con esto Yo no sé Si no te mato con esto Yo no sé qué O sea, se murió Es que había leído que un poco la estrategia de cualquier combate es dejar a Squall en esa posición de super dañado Anilla de Gaia Vitaleado 80% Chiba, Diablo, Cerbero Cactilio Ahí se queda Vale Anilla de Gaia El segundo jefe de video He pedido más 40%, resistencia más 40% Es que estas cosas no las estoy usando, tío Pero tendría que usarlas Ay, no, esto es lo que estamos organizando Vale Vale, ya lo dominamos Es que esta mirada ya la dominamos todas Si puedes comprar de una de las hierbas, ¿cuál? Afinidad 3 con Diablo ¿What? ¿En serio? ¿Esto da afinidad? Estas miradas tengo que mirar luego, tío No sé qué edad Pero da como cosas O sea, si me como todo esto, gano cosas buenas Así es como la gente se consigue estar en... Bueno, amigo de Gaia ¿Qué es? Fuerza más 80 Vitalidad más 80 Es que nadie tiene habilidades de... De vitalidad ¿Verdad? Y no te puedes poner dos veces la misma Entonces... A ver, sacrificaríamos el premio en fuerza, por ejemplo Y pon... Ah, que ya tengo vitalidad más 80% Es que no lo quiero Entonces esto vale como para poco Pero bueno, podemos enlazar... No sé ¿Cuál es el rollo de... ¿De qué va... ¿De qué va Cactilio? Mira, premio en todo Enlace de evasión Enlace de suerte Defensa, kamikaze Kamikaze Iniciativa, vitalidad, andar Recuperar vitalidad con solo andar Premio, premio, premio Vitalidad, jefe No sé Te va a poner en enlace de evasión Uno en suerte Uno de evasión Uno en suerte Y vamos a enlazarte Con cel, por ejemplo Yo que sé Toma, ahí tienes un Cactilio Enhorabuena Has ganado Te puedo poner... Te puedo quitar esta mierda Y te puedo poner un premio en PM En total, arrebatar tampoco me está valiendo para mucho Vale, pues mira Hemos ganado el Cactilio Lo siguiente es ganar al Tomberry Pero eso ya está por ver Caseta que hacía a todos los CF Por si acaso Me nos han dañado un poco Y ya está 42 minutos de episodio No, vamos a ir al siguiente sitio, claro Pero quería hacer esto Porque sabía que existía Como mínimo sabía que existía A ver, estar Ahí está el pavión de la bruja ¿Qué hago? Me paro aquí Aquí apaga A que aparca justo en medio Se le desgraciado Aquí te pueden dar a garbichos, creo Ahí está Primim 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 Tirititim Primim Ay no Tigretones Muerte de nivel 5 Ah, perfecto Espera un momento Uno de ellos acaba de tirarme, tío. Así. Así. De jajas. Uno de estos tigres acaba de tirarme, tío. Y otra vez. De forma no irónica. Bueno. Veo que nuestra cruzada. Nuestra guerra de haber matado brujas y nuestra gran batalla ha sido finalizada por culpa de unos tigres que disparan meteoritos. Me alegra saber que nuestra cruzada se vio doblegada. Que se sepa en todo el mundo que los valerosos que los valerosos me sale... ¿Cómo éramos? Seeds. Éramos seeds. Se los valerosos seeds fueron detenidos por... Mira, como no quiero encuentro contra tigretones enfadados. Ahí. Pero nuestra mayoría de esa guerra terminó al enfrentarnos contra unos tigres que tiraban meteoritos. Y no pudimos contra ellos. Super por motivos evidentes. No sé, tío. Pero yo estoy en la selva y... O sea, yo estoy en mitad de una ciudad en una autopista corriendo como un vegano y de pronto aparece un tigre y dispara a meteoritos. Pues no, no, no estoy muy tranquilo. Voy a dejar esto de momento. Hasta que sepamos dónde hay que ir que la fía es un poco coñazo de caminar por ella, ¿eh? Por aquí no. Si empiezan batallas es demasiado estrecho. Aunque no es... A ver, que ganas de pasar por aquí no hacen falta. ¿En qué estoy pensando? Chico, yo qué sé. Es que no lo sabéis cuál. Ah, que de verdad hay bichos aquí. ¿Qué es eso? Qué asco. Que no hay a tigres del infierno, ¿eh? De verdad. Bueno, tenemos que... Alguno de estos se va a acabar en algún momento, ¿eh? Vale, pues venga. Eso, eso ahí. Venga, pues eso ahí. Venga, pues eso ahí. ¿Qué hago? ¿Le pongo enlace? No hay encuentros, ¿eh? Ojalá. Yo que sé. Magia ha estado. Tú estás ahí. Tendría que mejorar lo de las... Lo de las afinidades esas. Rapidez. Vitalidad al jefe. ¿Tú te quedaste con esto? Esto está bastante tocho. Vale, me gusta. Lo voy a dejar ahí. Cura más, más, más. Repárenos. Una. No voy a dejar de mí más, ¿eh? Que me da tigres, ¿eh? ¡Ay, Dios santo bendito un bégimo! Ninguna broma, los bégimos, ¿eh? Nunca lo han sido. Pero loco que los bégimos son bichos de... Casi endgame, ¿eh? No, no. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Aaah! ¿le puede extraer algo chulo? este bicho tiene algo guay para extraer pero por el amor de dios ¿porque todo el mundo hace meteo? es que no lo entiendo ¿porque todo el mundo hace meteo de manera no irónica? es que no puede ser no me gusta esto ¿eh? no, no ¡ay dios! uff que suerte que eres tonto que suerte que eres tonto le digo ¿verdad? alcafostas este paga, paga, paga a lo mejor debería no curar a Squall para que estuviera siempre en la mierdísima y poder hacer su ultimate ya que es la única forma de cargar un límite, tenerle a punto de morir ¿porque tiene tanta vía cel? ah, te voy a sacar fulgores, fíjate meteo no, ¿eh? que te des gracias, hombre ¡ay dios! es que de verdad que pereza, ¿me puedo ir? al menos no le he dando a todo el mundo, es que antes es que me mataba la gente pero bueno, hombre de dios ¿cuántas magias tías tú por segundo, tío? ay dios ¡ay dios! es que no lo sé si no sabía si mientras yo estaba seleccionando magias sigue en serio? ¿de un golpe? ¿es que hacer la maria? ¿yo qué haces? Ah, ya está. Fuera, fuera, fuera. Chicos, no sé, eh. Jolín. Bastante duro. Ay, qué pereza. No puedo parar aquí, o no sé. Pues no. Pero, hombre, pero ese bicho, ese... Dios, tres bichos de un boss final. Ay, tiene algo. ¡Eh, tiene sirena! Eso es sirena. Para que todos tiran medio horito. Ah, no, lo dos. Este tío tenía el... Bueno, en su momento, este bicho era el que tenía... Una cosa esta. Ahora no la tiene. Ah, que te dejan la misma misión. Por el amor hermoso, por favor, ¿eh? Todos tienen meteo Todos tienen meteo Pero por favor Es que todo el mundo tiene meteo El más pintado tiene meteo Pero que eso Es que no vale Yo solo tengo un meteo Ay Dios Vas a intentar No, no Ya está Vamos a intentar No pegarnos contra nadie Hasta que yo Me supongo que hay que ir Pero madre mía Ahora no nos pueden pegar Estoy tranquilo Bien, dinero Todo el mundo tiene meteo Yo quiero meteo Es que solo he pillado meteo En un sitio Yo quiero más Llega hasta un montón Con el cacticilio Yo que sé Pues Que no nos van a atacar En este caso Pero es muy poca vida Pero no sé Cómo se Cómo se sube la vida Esto es el fin Sí, porque Que queda de silencia Imagino Pues si cualquier bicho De este lado Me está tirando meteo No quiero ni pensar En lo que me harán En lo que me harán La mazmorra que venga En hielo Hielo Defensor de la ciencia Invencion hasta el final Bastante intenso con esto Podéis pasar, estáis autorizados. Me da miedo quitar este, pero vale. Copón. Aquí no hay nadie. El presidente se está esperando. Ah, pues sí. Esto es una escalera. Ah, esto es una escalera. Ah, no. Chicos, ¿estamos tontos o qué? Pero vamos a ver. Nene no entiende. ¿Por aquí, por la izquierda? Aquí siempre había un sitio que no... Pero yo hubiera imaginado que era ahí. Aquí no tenemos autorización. Ah, pues sí. Pues aquí era. ¿Ves? Guard. Ah, Guard es el presidente. Quiros. Y aquel de espaldas debe ser... ¿Quién es Laguna? Ah, este era War. Por eso decía que lo habíamos visto ya. ¿Qué clase de país es este? Mira cómo ocurre. Tiene el pelo súper blanco. Súper mayor ya. Ajá. Hola. Cómo quería conoceros, mis duendes. Tú eras quien se me metía en mi cabeza, ¿no es cierto? Me lo ha dicho el león. Sentía como un rumor aquí dentro. Sabía que había alguien. Y en la batalla me venía de pronto una fuerza tremenda y no sabía por qué. Cuando nos pasaba eso decíamos que habían venido los duendes. No me he presentado. Laguna Luar. Presidente de Star. Espero que seamos amigos. Hay tantas cosas que las quisiera hablar con vosotros. Si no hubiera tanto que hacer... Bueno, un poco podemos hablar. ¿Por dónde empiezo? Si dejáis hablar el presidente Laguna, os quedaréis aquí para siempre. Mejor hacedle preguntas y él las contestará. ¿Son unas cartas? Es que él tiene la carta de Squall. Él tiene la carta de Squall. Entonces se la quiero quitar. ¡Ya da! La carta de Squall. No es tan buena, ¿eh? Pero bueno. Si pongo aquí a Esquerún me la vas a ganar, seguro. Vale, no vas a hacer eso. Vamos a ponerlo aquí. Ah, es que no es bueno tomar la iniciativa. Vale, ahora ya le podemos ganar a Keia. Mientras no me haga cosas raras de... ¡Pum! ¡Pum! ¿Ves? Ya me ha hecho cosas raras. ¿Ves? 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 Me ha hecho una cosa... ¿Ves? 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 Me ha hecho una cosa rara. Pues nada, tenemos que jugar más veces. No sé. Lo de las reglas... Al menos, de alguna manera me conseguí librar de la mierda del regla de pago asquerosa esa, aquella, pero... Ahí me puedes en Seifer, loco. Desgraciado. ¡Ámelo! ¡Ah! ¡Que A-1 es 10! Por eso empatamos. Muy feo esto, ¿eh? No me rompes al dragón. Vale. ¡Que no hagas reglas raras! De verdad, que asco. Es que te mataba patadas. Ya está haciendo cosas raras. Claro, entonces aquí tiraría un menos uno. Entonces si le quito arriba, ya no la puedo perder. A no ser que haga sumas y fantasías. Que de verdad. Mira, me voy a proteger aquí. Te quito esto. Para que te apañes tú. Ya está. He ganado. Toma. No te deshago. Vale, ahora quiero mi carta. ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi cara? Que la quiero. Si en mi cara no me la puedes no dar. La voy a quitar. Ah. Uh, vale. Intentamos chupinarle aquí. Vale. Lo puedo chupinar aquí. Ah. Me voy a haber chupinado abajo. Me lo vas a dar a... Me he agraciado. ¿Qué verdad es? ¿Qué me es tu carta? Que es mía. Que es a mi cara. No puedes tener una carta. No tiene sentido que tengas una carta mía. Entiéndelo. No tiene sentido. Ay, me ha robado el mejor sitio. No le puedo ganar aquella. No le puedo ganar aquella. Le puedo encerrar. Para que no me quite la de esa. No le puedo ganarle con este. Es que me da miedo que en cualquier momento me venga y me haga sumas de pt2 a saber qué. Da igual. Lo tengo todo ya. O sea que... Ahí está. Mira, ha puesto en un lugar imposible de... Imposible de quitar. Pero si eras pedazo de trozo de cacho de mierda desgraciado. ¿Cómo has hecho eso? Es que no se puede. ¿Qué manera hacer trampas tú? ¿Qué manera hacer trampas? ¿Qué manera hacer trampas? No me hagas trampas. No me gusta. ¿Pero qué? ¿Cómo? 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 Ay, Dios. ¿Qué trampas? No, 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 no. Sí, no, 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 no va a ocurrir. Dame, dame mis cartas. Ay, qué desgraciado, es verdad. Bueno, verdad, la puedo recuperar. Ah, tonto. ¿Pero cómo das? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. ¿Qué alguien me explica cómo funciona este juego? Es que no lo sé. Es que no sé cómo funciona este juego. Yo pongo cartas y a veces, la mayoría a veces pierdo. Ay, Dios, de verdad. Uf, me parece que soy un empate. Es que ahora tengo ganas dos veces seguidas. Que me tiene a... Que me tiene al... Mira, me tiene al tonto este. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Pero, ¿cómo? O sea... ¿Cómo? ¿Con qué suma? Es que no ha sumado nada. Te lo has inventado. Que te lo has inventado. Que no me cuentes historias. Que te lo estás... Que te lo inventas. Que se lo inventa. Que no me ha sumado nada. ¿Qué va a sumar? No ha sumado nada. Por el amor de Dios. Que me saques a... Ah, es cual, hombre. Te la voy a intentar sacar. Solo tengo... Es que luego... A quien la ponga me la van a quitar. Ah, eres tonto. Vale. Pues, vale. Ok, no sé. No voy a insistir mucho en ello. Te voy a plantar esto aquí. Y así no me quites la scuad. Y además te quito la de abajo. Que lo vas a recuperar. Pero bueno, no pasa nada. Ah, pues no. Joder, chico. Yo qué sé. Está planeando algo. Es que seguro que está planeando algo el buen palo. Luego va a colocar cartas en 80 sitios. Me va a ganar. Me va a ganar en 80. Ya verás. Todavía tiene un plan. Todavía tiene un plan seguro. Míralo. Uy, ya no. Ah, vale. Perfecto. Maravilloso. Vámonos de aquí. No puedo ir. ¿Tengo que hablar con él? Pues nada. El episodio es más largo. Mira que de serio, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, lo primero o lo primero. Creo que sabes bastante de mi vida. ¿No es cierto? Te conocí cuando eras un soldado de Galvadia, burlón e irresponsable. No me gustabas nada. Aunque sí, no te he leer tus fuertes lazos que había entre vosotros tres. Después empezaste a cambiar desde que llegaste a Windhill. Cuando Esther secuestró a León, saliste en su búsqueda. Buscabas la manera de entrar en Esther y para financiar tus expediciones escribiste artículos en revistas y actuales en películas. Al final lograste entrar en Esther y rescatar a León. Me ayudó la fuerza. Me ayudó la fuerza que me dabas tú, mi duende. Te lo agradezco tanto. Lo que no entiendo es, ¿cómo te has hecho presidente? ¿Quieres saberlo? Es una historia un poco larga. Te interesa, ¿eh? Bueno, escucha. A mí me bastaba con rescatar a León, pero la cosa no era tan simple. Era un país dominado por la bruja Adel y con el genial, pero con el profesor Odín. Para entonces, los dos estaban obsesionados con la pequeña de León. No era cuestión de simplemente decir adiós y llevármela. Adel se va a encho a dar y batea de investigación. El viejo egoísta no pensaba más que en su trabajo. Pero hay que reconocer que mientras trabajaba para Adel me hice descubrimientos notables. Estábamos en el centro de neutralización de brujas. Sabíamos que podíamos vencer a Adel. Así agradeceríamos a los miembros de la oposición haber ayudado a encontrar a León. Nos reunimos a deliberar. Había dos problemas. Primero, ¿qué hacer con el gran mololito? Una potencial arma de destrucción masiva. Debíamos impedir que lo usaran para llamar monstruos de la luna y repetir la catástrofe de Centra. El segundo problema era cómo liberar a Éstar de la tiranía de Adel. Trazamos cuidadosamente nuestros planes. Por supuesto, en base a mis brillantes ideas. Entonces regresamos al centro de investigación de Lunatic Pandora. Ah, mira, ahí está el monolito gigante. Teníamos un claro objetivo. No había visto nunca que había un monolito gigantesco. Según instrucciones de Odín, apreciamos el tablero para mover el gran monolito. Ajustamos el itinerario en modo que se atuviera sobre el mar para siempre. ¡Se mueve! Fue fácil, pero todo llegó a oídos de Adel. Hombre, si hay monolito gigante, yo creo que eso se ve. Nos preparamos para la batalla final. Sabíamos que no tardarían en encontrarnos. Pero bueno, ¿qué es eso? Tal como esperábamos, Adel se presentó. Eso es Adel. Está mamedísimo. ¿Qué ocurre? Hemos acorralado al que movió al gran monolito. ¿Dónde está? Ahí dentro. Ha tomado a León de rehén. Sabíamos que si mencionábamos a León, Adel entraría sin pensarlo dos veces. ¿Pensabas que caería en una trampa tan burda? Adel está mamadísimo, tío. Adel advirtió que era un holograma de León, pero demasiado tarde. ¡Claro que sí! ¿No sabes que soy un genio? Mis planes nunca fallan. ¡Ahora, Kiros! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, eh? Adel la perdió a su soberan... ¿Es una chica? Su desprecio por la raza humana. Lo habíamos logrado. Pero no podíamos dejarla ahí. Teníamos que borrarla de la faz del planeta. Solo así estaremos seguros. Solo así. Por eso decidimos mandarla lejos. Bien lejos. Al espacio. Ahí no causaría más problemas. Y en vez de lanzarla al... No sé. Hacia el sol. La ponéis en órbita. Ah, mira. Esos son los... Como la nave que tengo yo. Había varios, entonces. Pues sí, fue como ocurrió. Aunque los problemas acaban de empezar. La gente se puso a discutir qué hacer con el país, ahora que no estaba Adele. Como a mí no me gusta discutir, decía todo que sí. Cuando quise ya no cuenta que habían hecho héroe en la revolución y presidente. Odín no me dejaba tranquilo, pidiéndome que le dejara estudiar el león. Quise que al menos el león volviera con Rain, pero me salió mal. Rain murió. Y el león terminó en el orfanato. Si yo mismo hubiera llevado al león a Windhill, habría podido ver a Rain. Ahora Rain está muerta y el león desaparecida. Yo, con un trabajo de locos. Y aquí estoy, sin tiempo se quiere de pensar en todo lo que ha pasado. De pensar si esto es realmente lo que yo tendría que estar haciendo. Pero no me arrepiento, ¿eh? Uy, qué sueño. Mi vida, mi vida, para ver o para ver. De Rain te hablaré otro día. No, mejor que no. Me guardaré los recuerdos para mí solo. Qué vida ha tenido la pobre, ¿no te parece? Tenía dos años cuando los de Éstar empezaron la caza de niñas. Los soldados llegaron hasta Windhill. Los padres de león trataron de protegerla y los mataron. La caza de niñas era para encontrar la heredera de la bruja de Éstar. A el león le recogió Rain, que vivía al otro lado. Y así la conocí yo. Ya sabéis lo que ocurrió después. Éstar empezó a cazar niñas de nuevo. Se llevaron a el león y yo no pude evitarlo. Es lo que más lamento de toda mi vida. Después, cuando al fin la hubiera rescatado, ya la habían enviado de nuevo a Windhill. Murió Rain. El león terminó en el orfanato. ¿Por qué no te quedaste con ella? Es lo que hubiera querido hacer. Pero no podía. No era tan fácil. Esto es algo de lo que me enteré más tarde, pero... El profesor Odín sabía que el león tenía un poder especial. La estaba buscando como loco. El orfanato lo administraban Cid Cramer y su esposa Edea. Creo que a esa pareja tú la conoces mejor que yo. Los Cramer sacaron al león del orfanato para protegerla. Solo con ese fin construyeron un barco enorme. ¡Qué buena gente! Con el tiempo, el mismo barco se convirtió en una especie de orfanato y el león cuidaba de los más pequeños. Me ha dicho que en el barco era feliz, pero no sé. Creo que ella se merece una felicidad más... fácil. Ha pasado más de 10 años a bordo. Hace poco un buque de éstar salvó a ese barco cuando lo atacaba la marina de Galvadia y el león volvió al fin a mirado. ¡De pura casualidad! De otro modo, no sé cuándo la hubiera vuelto a ver. En ese momento yo estaba en el espacio y el león fue a buscarme. Cuando la vi, no pude creerlo. Pero estaba toda hecha una mujer. Entonces me contó su historia. Volvisteis sanos y salvos, ¿no es así? Sí, pero el equipo encargado de recoger nuestro módulo de aterrizaje llegó tarde. El león cayó en manos del ejército de Galvadia. Por eso terminó el Lunatic Pandora. Pero la rescataré, cueste lo que cueste. Me ayuda a nada, ¿eh? Vale, pues con ese plan. Directo al grano, ¿eh? Bueno, joder, pues no. Se nota que eres ir. ¿En turno? Sí, explí... Vamos a quitar la triple velocidad. Sí, explícaselo. Pero que no se haga muy largo, ¿eh? El pomechón habla tanto como se le antoje. La bruja idea me lo ha contado, Otomo. Dice que Artemis ha venido del futuro y que ha alojado una bruja actual. O sea, que ha dejado su cuerpo en el futuro y ha enviado solo su conciencia. ¿No os has hecho recordar algo? Es como cuando León traslada nuestras conciencias al pasado. ¡Muchacho inteligente! Al principio pensé que en el futuro había alguien con el mismo poder que León. Y que había enviado a la bruja a nuestra época. ¡Oh, oh, oh! Estaba equivocado. El León es la bruja. La bruja ha venido del futuro por otros medios. ¿Queréis saber cómo? ¡Oh, oh, oh, oh! Lo había mantenido en secreto para sorprenderos, pero ha sido gracias a mí. Hace años estudié mi misterioso poder de León. Andalicé las corrientes eléctricas en el cerebro de León y la registré. Después fue fácil reproducirás con una máquina. Ahora apenas un juguete, pero la perfeccionarán a través de los años. Y en la época de Artemisa caerá un maquinón. O sea que en el futuro habrá una máquina capaz de producir el poder de León. Y el que sentó la base para esa máquina es el Granadoín. ¡Oh, Dios! Paradojas temporales, ¿no? Ya le había puesto nombre y todo. La máquina de enlanche de León. ¡No es maravilloso que un invento de uno tenga ese tienda en el futuro! Máquina de enlace de León. Máquina de enlace de León. Así es la cosa. Entonces fue por ese nombre que Artemisa supo de León. Y por esa la busca. Fue una necesidad, pero no sirve nada la criticar al viejo Odín. ¡Quieres pelear, eh! ¡Quieres pelear! Seguiré explicando. ¿Dónde estaba? Para derrotar a la bruja del futuro, Artemisa, hay que destruir su cuerpo. Está en el futuro. O sea que si uno no va al futuro no hay nada que hacer. Pero no se puede viajar en el tiempo. Normalmente no se puede. Eso se puede mandar a la conciencia. Un poco Steins Gate, pero no. Sin embargo, hay una posibilidad. Porque el objetivo de Artemisa es compremir el tiempo. Artemisa pincha compremir el tiempo con su magia. ¿Para qué? Puede haber varias razones, pero eso no nos interesa por ahora. Tratemos de prescindir los movimientos de Artemisa. Artemisa. Para venir a nuestra época, Artemisa fue forzosamente que usar el cuerpo de una bruja actual. Y el hecho de que haya buscado a Edeon significa que quiere viajar más atrás del tiempo. De lo contrario, esta época ya estaría comprimida a Edea hace rato. Y lo aprovecharemos nosotros. En nuestra época hay dos brujas, Rinoa y Adel. Se supone que Adel todavía no está desperta. Si no estuviera en Laguna y yo, no lo estaríamos pasando muy mal. Pero seguramente Adel está empezando a perpetrarse en el Lunatic Pandora. Cuando esté completamente desperta, Artemisa tratará de ocupar su cuerpo. Esto no podemos permitirlo. Adel es una bruja poderosa. Si su fuerza espiritual supera a la de Artemisa, Adel seguramente hará el trago en nuestra época. Por eso hay que... Es muy duro hablar esto de todo el rato, ¿eh? Por eso hay que evitar que Artemisa use a Rinoa como vehículo. Ahora nuestro pequeño plan. Primero entraréis en el Lunatic Pandora. El león debe estar cautivo allí. La rescataréis. Después anularéis por completo a la bruja Adel antes de que despiertes de todo. Así en nuestra época quedará una sola bruja, Rinoa. Entonces, esperando hasta que Artemisa se apodere de Rinoa. Cuando Artemisa aparezca, será el turno del león. El león enviará a Rinoa con Artemisa dentro del pasado. Tendrá que enviarlas a la mente de una bruja del pasado que ya conoce. Puede ser Edea o Adel. Hecho de menos que lo de... Hecho de gemo que lo de dicha el león. En el pasado Artemisa... O sea, yo lo estoy entendiendo, pues es un poco lío. En el pasado Artemisa usará su magia de comprensión temporal. Claro que el efecto llegará también a nuestra época. No tengo ni idea de lo que ocurrirá, pero cuando el león... O sea, le estamos haciendo ganar. Cuando el león sienta el efecto cortar la conexión de Rinoa y Artemisa... Con el pasado. Rinoa volverá a nuestra época. Artemisa volverá a su propia era. Pero el tiempo quedará comprimido. Pachado, presente y futuro mezclado todo en una. Pero si es lo que quiere ella, lo vamos a perder. Dentro de este tiempo comprimido, vosotros aprovecharéis el dirección al futuro. Cuando haya echado el tiempo comprimido, estaréis en la era de Artemisa. Artemisa. Después de todo, tarán vuestra mano. O sea, es un RPG y como que, vale, sí va a funcionar. Pero madre mía, qué plan de mierda, ¿no? O sea, no sé. Ya sabéis cuál es el plan. Ni yo mismo lo entiendo muy bien, pero... ¿Me ayudaréis? Sí, claro. ¡Bravo! Un abracito, ¿cuál? Vamos pues, subiremos al laguna mob. Una vez arriba os explicaré los detalles del plan. Tenía unas ganas de subirme a ese cacharro hasta allí va mi nombre. ¡Mira la barba! No sé si era barba o... O pelusa, yo que sé. ¡Bien! Damas y caballeros. Ya no nos detendremos hasta que hayamos derrotado a Artemisa. Vamos a repasar el plan. Primero entraréis en el bontai Pandora y rescataréis a León. Después derribaréis a Adela. La sorprenderéis dormida, pero no penséis que eso es jugar sucio. Aquí llegamos a un punto clave. Al morir a Adela deberá transmitir su poder. Rinoa, ¿podrás recibirlo? Claro que sí. ¡Bravo! A continuación aguardaréis hasta que Artemisa ocupe el cuerpo de Rinoa. Eso también será duro para ti, Rinoa. ¿Aguantarás? Lo intentaré. ¡Qué valiente eres! León enviará a Artemisa al pasado junto con Rinoa. ¿Pero dónde está León? Comenzará la compresión del tiempo y León recuperará a Rinoa. Después avanzaréis hacia el futuro dentro del tiempo comprimido. Artemisa vive en un futuro lejano en el que ninguno de nosotros podría normalmente existir. Hay una sola manera de hacerlo posible. Debéis tratar de no borraros mutuamente. Debéis creer en la existencia de... ¿Qué? De vuestros amigos. Confiar en que los demás están ahí con vosotros. Yo también confiaré en vuestra existencia. Si yo creo que tengo un amigo imaginario y mi amigo imaginario cree en mí. La amistad, el cariño, el amor. Son sentimientos que nadie puede encontrar por si solo te lo juro, tío. Cualquier RPG o fantasía o historia de ficción que tenga el amor y los sentimientos como algo real. Es como... No. Pensad. ¿Cuál es el lugar en que os está más fácil imaginaros junto a vuestros amigos? Pensad en ese lugar y imaginar que estáis todos juntos. Es lo que debéis hacer cuando comience la comprensión del tiempo. Y entonces no habrá nada que temer. En ese lugar os recibiréis y estaréis seguros. Podréis ir a cualquier época. Las claves de nuestro plan son el amor y la amistad. Madre, el amor hermoso. Y la valentía de creer. Así se llamará entonces. El gran plan del amor, la amistad y el valor. La una. Es que a patadas te he matado, eh. Suerte, muchachos. Pues no eres tonto, la una. Lo del amor y todo eso suena un poco anticuado. Pero has logrado entusiasmar a los chicos. ¿Crees que lo lograréis? Lo intentaremos. ¡Uy! ¿Qué te acaba de pasar? ¡Está un tirón! Vale, pues lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Creo que intentaré, antes del siguiente episodio, intentaré ir a por... A por Bajamut y por cosas. Porque hay cosas que hay que ir a por ellas. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!